Yo te cacho perfectamente, vos podrías ser un aporte a la productividad de la empresa. Y hoy en día en la empresa de hoy es lo único que importa. Productividad por un lado y desarrollo por otro. Ahora, si vos venís con esa cara de mermelado y me decís que no tenís cómo llegar a fin de mes, que no tenís cómo pagar las cuentas, yo te digo... Tranquilo, papá. Está aislándome con la persona indicada. Cáchate esto. Aló, patito viejo perro, ¿cómo estamos aquí con Manuel del Alto Mando, de la sucursal Santiago Centro? Manuel, Manuel Cerda, ¿cómo está todo por allá? Oye, todavía está vacante el puesto de chofer porque tengo aquí al frente mío la persona indicada. Manuel Cerda, de la sucursal Santiago Centro. Ok, sí, este cayó, ¿que se sabe manejar camiones? Este cayó nació arriba y un camión. Hasta tiene cara el camión. Todas las licencias, pues viejo. A, B, C, D, hasta la Z. Te lo mando hoy día en la tarde para allá con su tontículo. Genial, pues campeón, ve cómo le soluciona la vida. Oye, podríamos juntarnos este fin de semana en tu casa, eso sí, para hacer un asadito. Siempre y cuando esté presente el pompón de tu señora. Todavía no te pone el gorro. ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí, claro. Ya, pues. Cómo no, Patricio. Muchas gracias por la gauchada, ¿ah? Manuel Cerda, sí. Adiós, gracias. Chuta. Se me olvidó que a este gallo se le haya muerto la señora a principio de año. No.